Hola, muy buenos días también para ustedes y todos los que están conectados desde bien temprano aquí en primera página, en el primer punto informativo del país a través de la señal de la división. Es momento de hacer nuestro repaso deportivo. Vamos a comenzar hablando de temas del fútbol, precisamente de las principales ligas que ya están retomando sus competiciones luego de que lo hiciera la Bundesliga Alemana. Hizo lo propio la Serie A italiana y también la Premier League inglesa que oficializaron ya sus fechas de regreso en el caso de Italia para el 20 de junio y la Premier League para el 17 de junio. El ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, lo oficializó luego de una reunión con la Federación de Fútbol de este país, mientras que Richard Master, director ejecutivo de la Premier League, hizo lo propio por el lado británico luego de su reunión con los clubes ingleses. En la Serie A, si el torneo debe ser detenido por nuevamente la crisis sanitaria, la Federación ya ha previsto un plan B que contempla una serie de play-off para la clasificación y un plan C en extremo que se refiere a la interrupción definitiva de la competencia. Hasta el momento, la Juventus está liderando este torneo, esta clasificación, pero con solo un punto de diferencia ante la Lazio y quedan por lo menos 12 jornadas completas por definirse, además de 4 partidos aplazados en la fecha 25 cuando se suspendió. Mientras que en la Premier League inglesa, los primeros encuentros que se van a disputar el 17 de junio va a ser el Aston Villa ante el Chelsea United y Manchester City ante el Arsenal. En este lado está liderando por la ley inglesa el Liverpool con 82 puntos. Recordamos que para la reanudación de estas competencias deben seguir los estrictos controles de sanidad y seguridad, así como la no presencia de aficionados en el estadio por el momento. Vamos también a hablar de otros eventos que están siendo afectados ante la pandemia del coronavirus. En este caso hablamos del Maratón de Boston que definitivamente sus organizadores tomaron la decisión de cancelarlo por primera vez en sus 124 años de historia frente a la imposibilidad de recibir a miles de participantes en Boston. Así los organizadores también propusieron hacer una edición virtual en la cual los corredores de todo el mundo puedan participar e enviar así también las marcas de forma remota. La edición del 2020 estaba pautada a realizarse el 20 de abril, fue pospuesta para el 14 de septiembre frente a la emergencia que presentó la ciudad por la pandemia y finalmente el alcalde de Boston, Morty Walsh, confirmó entonces que no se va a poder efectuar ante la prevención del coronavirus. En el año 2013 este maratón fue blanco, de hecho, de un atentado con bombas, el cual dejó un saldo de 3 muertos y 100 heridos. Sin embargo, al año siguiente, el 2014, se efectuó con total normalidad, no fue aplazado, no fue detenido ni cancelado, pero en este caso la pandemia sí que trajo estos estragos de su cancelación. Vamos también a hablar de temas de baloncesto y es que la NBA, el comisionado de la NBA, Adam Silver, va a venirse hoy con los dueños de los equipos justamente para poder definir un plan que les permita reanudar la temporada en este caso o por lo menos anunciar si se va a cancelar. Esperan así buscar una fecha para la vuelta de la competición, el formato que va a tener, cuántos equipos van a disputar los play-offs, qué tan extensas van a ser estas rondas justamente y la idea es que la decisión de la reanudación salga en un consenso entre todos los actores, por supuesto. La NBA también está negociando con la asociación de jugadores, el sindicato de jugadores de la NBA, para que se permita un número limitado de miembros de familia que los acompañe en caso de que se reanude la temporada en una burbuja posiblemente. En Orlando, Florida, se habla de que se realice o se termine esta temporada en Walt Disney. Ya completando nuestro repaso deportivo del día de hoy y la semana, queremos dejarlo con estos videos que nos llegan a través de redes sociales en nuestras distintas cuentas, como en Instagram, arroba primera página y arroba Fernando Anúnez. En este caso nos lo hizo llegar arroba Manu Ramírez 95, Manuel Ramírez, con este video que nos da este noble y sensible gesto por estos días de unión en la cuarentena. Justamente este ejemplo en el que nos muestran estos niños, lo sublime del deporte, en el cual no existen limitaciones. Entonces, fíjense cómo esta práctica de baloncesto demuestra que es un juego en equipo. Uno de los niños le acerca el aro a esta niña con discapacidad motora para que la logren estar y así juntos celebrar en equipo, como debe ser. Así que vemos cómo la solidaridad es lo que prevalece ante la adversidad y lo que nos va a ayudar, nos va a ayudar, por supuesto, a salir ante todas las problemáticas y retos que nos ponga la vida. Este ejemplo que nos dan estos pequeños de que unidos somos mejores, definitivamente. Queremos agradecerles también a ustedes por estar allí conectados, bien y unidos con la señal de globovisión y desde casa manteniendo también la paciencia y la cuarentena durante esta pandemia. Agradecidos también. Nos veremos entonces el próximo lunes con un nuevo repaso deportivo aquí en Primera Página. Que pasen un feliz fin de semana. Que pasen un feliz fin de semana.